También en nuestro programa de hoy contamos con la participación del ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, que hoy nos hablará cómo manejamos las plagas agrícolas en situación de estrés hídrico. Este es el informe. Cada año es absolutamente diferente, las plagas que se presentan son diferentes o vienen en distinta magnitud, por lo tanto, cada año hay que manejar las plagas de una forma totalmente diferente y tomar decisiones de una manera totalmente diferente. Lo que estamos previendo para el inicio de esta campaña es, los suelos ya tienen muy poca humedad, se va a sembrar con poca humedad, aunque llueva, no importa, va a alcanzar para sembrar, pero los cultivos van a crecer en la primera etapa en situaciones de estrés. No es la sequía en sí mismo lo que alienta a las plagas a producir más daño, sino el estrés de las plantas. Entonces, hay dos o tres plagas que este año las vamos a tener presentes y no hay que manejarlas como los años anteriores. Oruga bolillera va a ser una de ellas. Oruga bolillera, desde el principio, vamos a ver, si las plantas están estresadas, fácil de ver en el campo, folíolos de las primeras hojas cerradas y la larva adentro, pero, bueno, no hay que darles demasiado changüí a la bolillera porque sabemos que después, cuando se coseche, ahí recién vamos a tener la merma de rendimiento en vista. Pero son daños que se producen en la primera etapa, por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta. Hay otras plagas que tienen mucha relación con el estrés de las plantas que son los trips. Ya lo tenemos como endémico en toda la zona central, pero en situaciones de sequía, el daño se duplica o se triplica. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a hacer monitoreo de trips, hay que ver cuáles son las plantas que tienen estos daños y tomar decisiones en función de esto y no de lo que pasa en un año normal. En tanto y en cuanto los cultivos se vayan sembrando, yo creo que la mayoría se va a retrasar bastante, va a pasar muchísimo que estaba previsto a siembra de primera, va a pasar a segunda, sin lugar a duda. Entonces, si juntamos todos los cultivos en la segunda etapa de cultivo, las plagas van a tener mayor campo de acción y van a tener mayores probabilidades de sobrevivir y de tener poblaciones más altas. Entonces, aunque llueva después, va a ser un año distinto y este año vamos a tener plagas. Por el momento no hay que aplicar nada en presiembra. Absolutamente no, digamos. Es totalmente contradictorio aplicar ahora que no hay absolutamente nada donde todavía incluso, si hablamos de oruga bolillera, el único predator importante que tiene, que es una hormiga, esa sí está en los lotes en este momento. Estamos haciendo un tratamiento por las dudas, venga la oruga bolillera y lo que estamos haciendo es matar al predator. Entonces, tenemos que manejarnos con mucho cuidado en esta campaña, cuidar lo poco que tenemos en control biológico, pero que es muy importante, sobre todo para oruga bolillera, saber evaluarlo y actuar en consecuencia.